Aquí en Baja California también hay una casa freida. El corazón del valle. El corazón del valle. El corazón del valle. ¡Salud! Obvio, con cerveza artesanal. Y si visitas Casa Frida, yo te recomiendo hospedarte en Oeno Wine Resort. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!